en este vídeo les voy a mostrar cómo funciona la página que les había mostrado para que escuchen su texto y puedan realizar su grabación para quienes no lo han hecho entonces ustedes tienen el link yo lo estoy buscando aquí en google entonces esperan que abra la página vean aquí donde dice online reader en mi caso en el que yo les envié en el link que yo les envié ya está borran esta parte el texto por ejemplo de albert en este caso y aquí tienen varias cosas que deben tener en cuenta primero pues aquí está en inglés digamos de la voz va a ser de una mujer si ustedes lo quieren con un hombre ustedes escogen que vos quieren yo lo voy a dejar de igual con la de charla la velocidad generalmente viene predeterminada está en velocidad 1 entonces lo vamos a escuchar con velocidad 1 recuerden este ejercicio sólo les sirve para escuchar ahí no pueden grabar ni les va a dejar descargar el mp3 eso es una posibilidad también puede pasar que cuando les parezca muy despacio o que le siga apareciendo entonces ustedes aquí si el número trae un menos obviamente quiere decir que la velocidad se va reduciendo si a ustedes les parece que esa velocidad está muy lenta entonces también le pueden poner uno como ustedes quieran entonces la idea es primero escuchar para saber cómo pronunciar lo que tienen que decir una vez hayan escuchado ahí si van a grabar su mensaje de voz algunos lo graban en su celular otros lo graban como mensaje de whatsapp esa es su decisión si no saben cómo grabarlo miren aquí les ofrezco otra opción que también están las cosas que les envié se llama bocaroo.com entonces en esta página que es bocaroo.com entonces lo que ustedes pueden hacer es le dan aquí a este botón y en estos casos les va a pedir que activen el micrófono entonces pues obviamente tienen que hacerlo yo voy a leer el texto de albert entonces hello my name is albert muñoz i am from bogotá colombia i am 30 years old i am single i don't have children i am a logistic assistant entonces una vez hayan acabado le dan terminar y aquí tienen opciones entonces donde dice guardar y compartir aquí pueden descargar su audio no olviden tener en cuenta en qué carpeta lo van a dejar bueno lo descargan le ponen su nombre bla 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 le dan guardar cuando lo hayan hecho aquí creo que no se los está mostrando en la pantalla pero pues cuando lo hagan si lo utiliza en esta página no quiere decir que la tienen que utilizar es una opción para grabar lo guardan y ya les voy a mostrar cómo hacer el subir el mensaje voz a brightspace tiene que quedar en brightspace no es enviarlo al correo es en brightspace recuerden que es aquí donde dice class 14 o clase 14 ahí hay una opción que dice voice message van en esta opción bajan y donde dice cargar ustedes buscan el archivo entonces como yo lo había dejado en esta carpeta ok miren dice jorge salinas le doy a abrir ok ahí va a quedar ya le pueden poner un mensaje entonces hello teacher this is my message si quieren como aquí teníamos la opción también de guardarlo como mensaje miren voy a dejar la página ahí ustedes si hacen el intento de abrirles nuestra página pues él les va a abrir su mensaje de voz bueno ahí yo también lo puedo escuchar yo voy a leer el texto de jorge dice project final draft my name is jorge y aquí lo pueden pegar también simplemente le dan enviar para que quede en brightspace recuerden que la idea es que quede en brightspace listo no 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 no